César, antes de cerrar esta emisión, queremos desearle solo éxitos a una colega muy querida por toda la redacción y por nuestros televidentes, el combo completo, Melisa Martínez. Melisa Martínez, ella ha sido todo un ejemplo de perseverancia. Comenzó hace más de una década su camino aquí en Noticias RCN. A punta de esfuerzo se consolidó como una presentadora de deportes en Noticias RCN. Con mucho cariño y aprecio, hoy la recordamos. Te amamos, te amamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es. Nació en Soledad Atlántico, pero sus inicios en el canal RCN fueron en Barranquilla. Se viene el partido de Junior y Once Calas. A donde llegó hace 12 años como corresponsal. Tiempo después, el país conoció su carisma como patrullera nacional. Hoy tiene caliente. En avión, en carretera y hasta en lanchas, recorrió ciudades, municipios y veredas. Desde la ciudad de Bucaramanga, los controles para los vehículos de distribución animal. Mostró el país que pocos conocen. Así como llegó al pueblo más atacado por las FARC, también acompañó a los colombianos en sus ferias y fiestas. Con su talento, sonrisa y personalidad arrolladora, conquistó los corazones de los televidentes. Tras años de patrullar el país, asumió el reto de erradicarse en Bogotá y convertirse en una de las presentadoras de la sección deportiva de noticias RCN. Airon del Valle sorprendió a la América. Así la conocemos hasta hoy. Y a las 5 y 10 de la tarde tendremos una cita. También como periodista de cancha en las transmisiones de fútbol profesional colombiano y como periodista. Ah, León, así sí la tiene clara. Fue la primera expedicionaria en Brasil 2014. Por tierra durante 63 días. Fue desde Bogotá hasta Río de Janeiro. Y en un día de fiesta para los colombianos, como lo es cuando juega la selección. Amante del fútbol y como todos saben, hincha del junior. Trabajadora incansable e inolvidable compañera. Noticias RCN despide hoy a una de sus grandes figuras. Y es momento de irnos a recorrer los estadios del mundo en Italia. Gracias, Melisa Martínez. Claramente, Melisa, me permito decir estas palabras. Nos vas a hacer mucha falta, nos va a hacer mucha falta tu carisma. Pero sobre todo ese cariño y esa alegría que nos impregnamos a todos en la redacción. Te deseamos lo mejor. Bendiciones. Solo bendiciones. Ya te he dicho lo que pienso de ti como persona y como profesional. Así que, buen viento y buena Marta. Melisa Martínez sigue brillando tu alegría. Eres una estrella. Así que aquí en los rincones del mundo te queremos, te amamos. Brilla, Meli, brilla. Melisa. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora, hola, la verdad. veremos a encontrar. Muchas gracias.